¿Qué hubiera pasado si Usui y Kyojuro enfrentaban juntos a Akasa? ¿Habría existido algún cambio significativo en la batalla? ¿Las cosas hubieran sido diferentes? Hay muchas cosas que decir al respecto considerando distintos escenarios, pero sin duda hubiera sido una increíble batalla al ver juntos a tan extraordinarios guerreros. Primero veamos el escenario que conocemos, la del tren infinito. Supongamos que Usui está junto a Kyojuro en esta misión. Los hechos de Enmu hubieran seguido su curso, siendo derrotado gracias a que Tanjiro despierta. Hubiera sido interesante en este caso ver el interior del shinobi. Después hubiera llegado Akasa enfrentando a dos portentosos pilares a la vez. Está de sobra decir que Akasa ganaría el combate de igual manera. ¿Pero por qué? Simple. Akasa pudo enfrentar y derrotar a dos cazadores de nivel pilar y con marca que lo enfrentaron a la vez. Siendo uno de ellos usuario del aliento solar y además viniendo de un entrenamiento pilar donde ambos habían aumentado su poder. Ese Tanjiro y Tomioka tienen más nivel que el Kyojuro y Usui que conocemos por obvias razones. Si Akasa pierde el combate es por la visión del mundo transparente del protagonista. Sin embargo decir de manera inmediata que la tercera creciente ganaría la batalla tal vez no sería del todo correcto. Pensar que Akasa dominó a dos cazadores más poderosos que el pilar de la llama y del sonido en la fortaleza dimensional. Da una respuesta fácil e inmediata a lo que pasaría en un hipotético enfrentamiento con Usui al lado de Kyojuro. Pero esto podría ser una conclusión muy somera. Rengoku murió en aquella noche tratando de frenar el avance de Akasa. El demonio tuvo que huir por confiarse al bajar la guardia en el momento en el que atravesó al pilar. De esta manera en una distancia corta fue retenido. Estando a punto de morir con la salida del sol ya que durante la pelea había perdido la noción del tiempo. Si el pilar del sonido hubiera estado las cosas habrían podido ser diferentes. Tal vez no obteniendo una victoria sino un empate real evitando que Kyojuro cayera. Se puede argumentar que de igual manera uno de los dos pilares o ambos incluso podrían morir ante Akasa. Si este se hubiera propuesto usar todo su poder tomando las cosas en serio. Pero cada espadachín tiene cualidades distintas que agregan variables nuevas al combate. Por ejemplo, Tomioka al ser usuario de la respiración del agua tiene un estilo de combate fino, elegante y flexible. Mientras que Usui y Kyojuro son de ataques más físicos y brutales que posiblemente se adapten mejor contra un demonio agresivo y de cuerpo a cuerpo como lo es la tercera superior. Pero esto es solamente una suposición. Kyojuro tiene dos cualidades interesantes en el combate. Una es que sus ataques se vuelven más letales y poderosos conforme avanza en sus formas de respiración. Y la otra es que posee más espíritu de combate que cualquiera. Es un guerrero implacable lo suficiente para mantener ocupado al demonio. Y a esto incluimos la velocidad y versatilidad de combate de Usui. Los ataques combinados habrían obligado a Akasa a pelear en serio. De eso no hay duda. Los recursos de Usui más la voluntad de Rengoku alargarían la batalla lo suficiente para que el pilar del sonido pudiera activar su partitura. Analizando el estilo de combate de Akasa y sus puntos débiles para ejecutar su poderoso ataque. No obstante, la aguja de la brújula del demonio es el counter específico de esta técnica. Pues detecta todos los ataques sin excepción. Así que a pesar de la feroz y letal ofensiva. La tercera superior frenaría cada ataque de Usui. Pero es que acaso esto no le daría una ventana de oportunidad a Kyojuro. Puede que sí, pero puede que no. En la batalla de la fortaleza dimensional. Tanjiro analiza Akasa. Mientras un Tomioka con marca trata de cortarle la cabeza a su rival. Así el usuario del aliento solar intenta tomar desprevenido a toda velocidad al artista marcial. Solo para darse cuenta que es capaz de detener su ataque. A pesar de que el pilar del agua marcado lo ataca con todo lo que tiene. Demostrando el demonio su capacidad de respuesta. La partitura de Usui bien podría abrir huecos a Kyojuro tal como lo hizo contra Gyutaro. Permitiendo que Tanjiro lo decapitara. E incluso una intervención de Rengoku podría volver más efectivos los ataques de la partitura. Pero un hecho es que la aguja de la brújula lo detecta todo. La pregunta es. ¿Tendría la velocidad Akasa para frenar los ataques? Según vimos en el manga. La aguja de la brújula ocasiona una respuesta inmediata e innata. Que es capaz de frenar ataques combinados de dos espadachines de nivel pilar. Y además marcados. Así que creo que el demonio sería capaz de frenar la partitura. Y la ferocidad de Kyojuro en conjunto. Y en caso de que lograran hacerle daño. El demonio simplemente se regenera. Esta situación ocasionaría que la batalla se alargara lo suficiente. Para que el sol saliera sin que ninguno de los pilares cayera. Akasa mantendría más distancia debido a la coordinación de ambos guerreros. Que aunque Tanjiro y Tomioka en la fortaleza dimensional sean más poderosos. Usui y Kyojuro cuentan con más ferocidad y experiencia. Debido a las características del pilar de la llama y el sonido. Puedo inferir que Rengoku sería el que propondría la ofensiva por su fiereza. Mientras que Usui como Shinobi serviría de apoyo flanqueando. Y buscando huecos y puntos débiles. Al final los pilares sintiendo el agotamiento. Se darían cuenta que traspasar la defensa del demonio es imposible. Y optarían por retener al demonio. Juntos los creo capaces de alargar la batalla para la salida del sol sin que haya bajas. El demonio terminaría huyendo. Y podríamos pensar que los pilares lo perseguirían. Pero la verdad no lo veo probable. Lo más seguro es que esta batalla obligaría a la tercera. A usar todo su poder llevando al límite a ambos Hashiras. Con heridas importantes que impedirían la persecución. Así el empate se daría gracias a la salida del sol. Akasa pudo derrotar y meterles una paliza a Tomioka y Tanjiro antes de la visión del mundo transparente. Porque estaban dentro de la fortaleza dimensional infinita donde no hay sol. De cualquier forma la pelea debió comenzar en un punto donde la noche era joven. A diferencia del tren infinito que pasó mucho tiempo. Desde que Enmu durmió a los cazadores llevándolos a distintos sueños. Para después pasar a la pelea contra él. Lo que quiero decir es que el pilar del agua y Tanjiro no podían jugar la carta de retenerlo. Para que el sol lo matara debido a su entorno en el que peleaban. Obligándolos a vencerlo con su propio poder. La situación era distinta. Ahora un hipotético enfrentamiento entre Usu y Rengoku versus Akasa. Donde la noche fuera joven. Más allá de los hechos del tren infinito. Estoy seguro que ambos pilares habrían muerto. Porque no solo es poderoso el demonio. Simplemente no se cansa y se regenera. Además no tienen forma de traspasar la aguja de la brújula. Solo la visión del mundo transparente que elimina el espíritu de combate es capaz de burlar esta técnica. Con esto llegamos al final. Gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal. Los Expreso, los Latte y especialmente a los Capuchino. A Luis David, Fajuel, Sarai Gutiérrez Lugo, Kusanagi y Mecha Raptor 2000 por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.